...preciso... ¡Partida! En el clásico ejército nacional bolivariano, largada pareja, por la parte exterior, Papá Pedro toma la punta, mientras tanto, Mayoral pegado al riel va segundo. En el tercer lugar se está ubicando Switch Header a la par de Prince Iron, quinto Gregoriano, y se quedó Pretoriano, apenas a cinco largos en el último puesto. Así recorren los primeros 400 metros, Mayoral por dentro y por el centro de la cancha, Papá Pedro están peleando el primer lugar. En el tercer puesto, Prince Iron a dos y medio, por la parte interior, Pretoriano va cuarto a la par de Switch Header, y sigue Gregoriano, apenas a cuatro del líder en el último puesto. Abrieron en 26 segundos, un quinto, dominando Mayoral por cabeza de ventaja, aunque Papá Pedro lo presiona por la parte central de la pista. Mil doscientos metros para el final, domina Mayoral, segundo corre Papá Pedro, a tres y medio en el tercero hay lucha entre Switch Header, que va por el centro, Gregoriano, que es movido temprano. En el quinto lugar, Prince Iron y a seis, se quedó Pretoriano en el último puesto. Corren por la recta lejana, domina Mayoral el clásico Ejército Nacional Bolivariano. En el segundo, Papá Pedro a medio largo y sigue presionando el puntero, estos empiezan a distanciarse. Setecientos cincuenta metros para el final, domina Mayoral, Papá Pedro quedó segundo, ataca Switch Header para el tercero con Gregoriano, accionan a cinco largos. Después el ejemplar Prince Iron y último corre Pretoriano. Quimientos cincuenta metros para el final, el campeón Mayoral dominando, insiste Papá Pedro. Mientras tanto, Gregoriano mejora por la parte exterior e insiste también Switch Header. Entraron ya al derecho, Mayoral adelante, Papá Pedro a tres largos defiende el segundo puesto. Ataca Switch Header por la parte interior para el tercero, Mayoral dominando en la mitad de la recta. Papá Pedro a la carga, pero Mayoral es un caballo superior, Papá Pedro para el segundo, Switch Header para el tercero, Gregoriano para el cuarto, domina Mayoral el clásico Ejército Nacional Bolivariano. Segundo, Papá Pedro, tercero Switch Header, cuarto Gregoriano, quinto Pretoriano, último Prince Iron. Mayoral en el tope de la pizarra. Y seis segundos, un quinto en los cuatrocientos.